El inicio de este año 2020 ha sido uno de los más catastróficos durante las últimas décadas, debido a la pandemia surgida en China, nacida probablemente en noviembre del 2019, la cual más que ser pronosticada por la revista The Economist en sus portadas de inicio del año 2019, así como del 2020, que avisaban sobre el peligro que se le venía al mundo y que traerá consigo una de las crisis económicas más grandes a nivel mundial, desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos podemos sospechar que esta no puede ser una casualidad, y es que las portadas de esta revista no son las únicas que abiertamente nos muestran lo que podría ser uno de los muchos planes de las élites mundiales para instaurar el nuevo orden mundial. A través de una de las banderas de control más efectivas en la historia de la humanidad. Nos referimos al miedo. Bienvenido a tu canal, El Errante MX. Si quieres ver más videos como este, por favor suscríbete y no olvides dejar tu like. Comencemos. Ya en el lejano año 1982, Steve Jackson lanzó un juego de cartas muy particular, llamado El Juego Illuminati, del cual solo abordaremos el tema que nos atañe en estos precisos momentos. El primero de marzo de 1990, las oficinas de juego de Steve Jackson sufrieron una redada por parte del servicio secreto, agentes de policía locales y un especialista de la compañía de teléfonos. Buscaron y confiscaron equipos de cómputo, debido a que supuestamente uno de sus trabajadores era un activo hacker, el cual pudo haber extraído información ultra secreta por parte de la élite y muchos de sus planes para mantener el control y el poder sobre las masas. En el juego se nos muestran ciertas cartas que nos pueden hablar sobre el problema que vivimos el día de hoy. Si creen que exagero, véanlo por ustedes mismos. Se está muriendo. No hay sitio en el hospital. Está a tope. Mi marido ya nos han dicho que está muy grave, muy grave y que necesita UCI respirador. Pero no hay sitio, no hay sitio. ¿Qué tenemos que esperar a que se nos muera? Iban a bajarle que había quedado un hueco y ya han tenido que meter a uno de 44 años porque ya está habiendo selección como hace muchos años en un país tuvieron que hacer. Me parece muy fuerte, muy fuerte que nos estén dejando morir. España, necesitamos ayuda. El mundo nos tiene que ayudar. Tenéis que enviar respiradores. Me ha llegado un audio indicando de que han tenido que cerrar el hospital, que van a poner un hospital de campaña. Están los militares. Esto es una vergüenza a nivel nacional. ...de protección. Y encima tengo que dar gracias que por lo menos me han dejado un equipo para las 10 horas de turno. Así que hazlo por quien te dé la gana. Hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana. Pero quédate en tu casa y no salgas, por favor. Y no aproveches que dejen sacar al perro para ir a dar paseos de dos kilómetros al perro. No. Que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os volvéis. No aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días o ir a comprar varias pedes al día. No. Porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene. Es muy gordo. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor, quédate en tu casa. Tú que puedes. Así es. ¿Les parece conocido? ¿Piensan que es una casualidad? ¿O acaso es un plan que se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo? Más del que podemos imaginar. Lo que sucede el día de hoy no es una mera coincidencia. ¿El virus es real? De eso no tengo duda alguna. ¿Pero cuánto tiempo pasará para que todo esto mejore en apariencia? Y digo en apariencia porque después de que se encuentre una vacuna que logre que todo regrese a una aparente tranquilidad. Entonces será ahí cuando por fin nos demos cuenta de qué trata todo esto. Cuando intentemos regresar a nuestra vida cotidiana. la que teníamos antes de la pandemia. Nos encontraremos con economías completamente destrozadas. Países endeudados y monedas devaluadas. Y entonces veremos una vez más quiénes son aquellos que se han beneficiado de todo esto. Obviamente serán los mismos de siempre. mientras nosotros habremos caído un peldaño más hacia la inevitable miseria que nos han creado. Tendrán mayor control gracias al miedo que nos han logrado infundar. La élite ya está preparada para rescatar a los países que se encuentren en crisis económicas debido al cierre de sus economías. El FMI se brota a las manos para condicionar los préstamos a reformas que sólo empobrecerán más a las sociedades y economías ya de por sí decadentes la mayor parte de ellas. Se alistan para llevarse los recursos restantes y obtener ganancias millonarias a cambio de muy poco. Esa es la triste realidad del mundo actual. Por supuesto que a los libertarios impuestos por la élite y a la élite misma les complace mucho lo que está pasando. De mi parte sería todo. Yo soy tu amigo el errante MX y recuerda el camino así es.